La Casa Blanca podría pronto tener el anuncio de un alivio de la deuda de los préstamos estudiantiles con un límite de ingresos, según la administración Biden. El gobierno federal analiza cancelar hasta 10 mil dólares de deuda de los préstamos estudiantiles por persona, pero estas personas tendrían que ganar menos de 125 mil dólares al año. Este nuevo plan podría ser anunciado tan pronto como mañana mismo. Los funcionarios de la Casa Blanca también dicen que estudian la posibilidad de ofrecer una condonación adicional para algunos otros préstamos, pero aún no hay detalles sobre esta propuesta adicional. La actual pausa en los pagos de los préstamos estudiantiles expira el 31 de agosto.